bueno otro más para la calle si te interesa un número de esos 809 480 39 809 480 39 otro niño que va contento hacia el hogar compró un 194 vamos viendo ahora vamos a la entrega de llave al padre vamos a entregar la llave 809 480 39 16 ese niño va contento hace su hogar con esa moto 194 así que ya sabes invito a todos los niños que quieren que hablen con su padre todo es posible